La comunidad valenciana y Cataluña permanezcan en España y formen parte de la misma nación es una gran cosa y ayuda a nuestros intereses económicos y también a nuestra actividad cotidiana. Por tanto, que el Partido Socialista haya decidido sumarse a Compromís y al resto de nacionalistas que quieren elevar barreras y crear fronteras para dificultar la vida y la convivencia entre catalanes y valencianos es un error gigante. Resulta absolutamente incomprensible y es auténticamente despreciable que se quiera dificultar, que se quiera fastidiar al ciudadano levantándole fronteras y límites territoriales y geográficos entre Castellón y Tarragona donde nunca los ha habido.